Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste y vivía un momento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen Cada vez mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Yo quiero vivir distante Todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Aromas de recuerdo No me pidas que me calles Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una herida En mi sentimiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Solo la desilusión Y de que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me voy a la razón Cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación 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 Gracias.